Yo vuelvo a insistir qué tanto le debe o qué tanto le sabe, qué tanto le debe López Obrador a Manuel Bartlett que le permite seguir todavía como funcionario público y estar al frente de la Comisión Federal de Electricidad o qué tanto le sabe Manuel Bartlett a López Obrador que le permite acomodarse y hacer lo que se le dé su regalada gana con la Comisión Federal de Electricidad. Miren, esto lo publicó el día de ayer Mario Di Constanzo y de hecho hay otro documento, este se ve muy pequeñito pero ahorita lo ampliamos. Se han publicado algunos resultados de la revisión de la cuenta pública de 2019 La revisión de Comisión Federal de Electricidad muestra que la empresa es un desastre y luego dice que si quieren la nota la envía por privado o por correo este es uno que les voy a mostrar es este de aquí y luego publicó este otro que dice la Comisión Federal de Electricidad y esto ya lo habíamos compartido aquí pagará más de 6.800 millones de dólares por la reestructuración de los contratos que supuestamente eran lenoninos, generó menos electricidad y no fue rentable vamos a ver primero estos de acá ¿De dónde vienen estos datos? Porque el otro día que compartimos lo de Pemex pues métanse a la página de Pemex, ahí están todos los datos que les di están en la página de Pemex ellos hicieron el balance del año 2019 y lo presentaron es su obligación, son documentos oficiales esto es de la Auditoría Superior de la Federación desempeño de la Comisión Federal de Electricidad Comisión Federal de Electricidad objetivo, fiscalizar el cumplimiento del objetivo de la Comisión Federal de Electricidad de generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano son datos de la Auditoría Superior de la Federación por aquí viene, en este inciso en la parte de abajo es que no, déjenme ver si lo puedo hacer más grande ah sí, pensé que se distorsionaba mucho la letra está muy pequeñito respecto de la generación de valor económico la empresa registró un resultado de generación de riqueza residual negativo de 144.267.354.000 de pesos aunque este fue menor en 8.9% respecto de 2018 con la ampliación de los modelos de predicción de riesgo de quiebra técnica y viene ahí dos modelos que se utilizan Altman Z-Score y Springgate es que no se ve, Springgate no sé se determinó que los resultados financieros de Comisión Federal de Electricidad no son óptimos para considerarse una empresa con solidez financiera en el primero y se obtuvo un resultado de .74 puntos superior al observado en 2018 de .72 puntos o sea le fue peor que el año pasado y en el segundo de estos modelos de predicción la CFE tuvo un valor de .45 puntos resultado inferior al .862 puntos que es el límite que define a una empresa con finanzas sanas por lo que hay cierto riesgo de que la empresa sea insolvente en el corto plazo es muy grave no y luego viene aquí la opinión de la Auditoría Superior de la Federación en opinión de la Auditoría Superior de la Federación si bien en 2019 la Comisión Federal de Electricidad encabezada por CFE Corporativo prestó el servicio eléctrico a 44.5 millones de usuarios de los sectores doméstico comercial de servicios agrícola y de mediana y gran industria en beneficio del desarrollo económico y social del país la conducción central y la dirección estratégica de esta empresa productiva del estado presentaron limitaciones que incidieron en el deterioro de su situación operativa y financiera lo que refleja que existen riesgos que la empresa no ha logrado administrar ya que la CFE no actualizó el plan de negocios herramienta indispensable para asegurar la gobernanza de la empresa y conducir sus operaciones con base en una planeación y visión estratégicas en las sesiones del consejo no se procesaron la totalidad de los riesgos a los que se encontró expuesta la empresa y a quien hace referencia esta opinión de la Auditoría Superior de la Federación si dice que la conducción central y la dirección estratégica de esta empresa quien es el que lleva a cabo esta conducción y esta dirección estratégica de la empresa ¿Chespirito? No, Manuel Bartlett Luego dice acá abajo La CFE no fue rentable y continuó con un valor económico agregado negativo en su operación no cumplió sus metas de generación de energía y se observó un deterioro en la operación de la empresa pública que provocó que la participación de Comisión Federal de Electricidad en el mercado eléctrico mayorista disminuyera al pasar de 48.6% en 2018 a 47.1% en 2019 cada vez produce menos energía Los costos de generación no fueron competitivos respecto de los privados Las pérdidas en transmisión se incrementaron respecto de 2018 al igual que la cartera vencida Los costos ineficientes reconocidos en las tarifas ascendieron a 58.422 millones de pesos el 51.3% de los subsidios otorgados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a las tarifas de los sectores doméstico y agrícola 113.843.6 millones de pesos lo que significa que la mitad de dichos subsidios se destinan para cubrir las ineficiencias de la empresa pública Pues esto es Pemex, no, este es CFE y luego viene este 8, este otro que habla de los voy a hacerlo más grande pues de los famosos gasoductos Uy, no se puede, pa' colmo ahora déjenme ver si lo hago de otra manera abrir imagen abrir imagen ¿Se acuerdan no? de estos gasoductos la renegociación y que de los contratos lenoninos decía, no pues pues resulta que vamos a terminar pagando más esto ya se los había yo comentado aquí se van a terminar pagando 6.836 millones de dólares adicionales a los estipulados antes de la renegociación dice la Comisión Federal de Electricidad pagará por concepto de cargo fijo 11.178.764.8 millones de dólares nominales cifra superior al 157.4% al ahorro que tendría hasta el año 25 de 4.342 millones de dólares lo que indica que al final del término de los contratos pagará en términos nominales 6.836 millones de dólares adicionales a los estipulados antes de la renegociación de los gasoductos no hombre, pues no me ayudes compadre esto es como como los abonos chiquitos de Electra es así terminas pagando un mueble carísimo claro, a más años muchos años y se te hace pequeñito el abono chiquito pero al final resulta que vamos a terminar pagando casi 7 mil millones de dólares más son unos genios para negociar unos genios salimos re bien y pues bueno aquí habla de que la empresa presentó limitaciones que incidieron en el deterioro de su situación operativa y financiera lo que refleja que existen riesgos que la empresa no han logrado administrar ya que la CFE no actualizó el plan de negocios lo que leíamos hace un rato herramienta indispensable para asegurar la gobernanza de la empresa y conducir sus operaciones con base en una planeación y visión estratégica en las sesiones del consejo no se procesaron la totalidad de los riesgos a los que se encontró expuesta la empresa lo mismo que compartíamos hace un rato la materialización de estos riesgos impidió que en 2019 la CFE cumpliera con su mandato de generar rentabilidad y valor económico en favor del Estado mexicano esto esto es lo que tiene Comisión Federal de Electricidad así la tiene más bien Manuel Barlet vamos a pagar más de 6 mil casi 7 mil millones de dólares y pues aquí está la CFE es un desastre un verdadero desastre díganme pejes ¿dónde le ven lo bueno a esto? ¿dónde? ya ya se van a llegar pues es que así la dejaron los otros ya pero de un año a otro tener peores resultados porque ya tienen ahí dos años ¿no? y lo que se está mostrando por ejemplo la renegociación de los gasoductos esa es una negociación fallida del gobierno pero se las venden bien es que nada más sale López diciendo es que allá había corrupción y ya ustedes aplauden como focas si es cierto allá había corrupción no hay cuestionamientos oiga y nos conviene mejor esto pues ya vimos que a la larga pues no 7 mil millones de dólares más pero bueno ¿qué tanto le sabe Barlet a López o qué tanto le debe López a Barlet porque no se entiende de otra manera y después de lo que acaba de pasar en Tabasco todavía se entiende mucho menos en fin saludos compas bukan la perdón no pa nada